¡Hola compas! ¿Cómo están? ¿Cuántas veces no has estado en la escuela o en el trabajo y has presenciado situaciones muy graciosas que te han alzado el ánimo? Momentos de risa que sencillamente no puedes controlar. Es por eso que en este día te traigo un video donde si te arries pierdes, ¡Nivel Dios! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos abuelito! ¡Tú puedes! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Eso abuelo! ¡Eso dale! ¡Tú puedes! ¡Que alguien lo ayude! ¡Que yo no pueda! ¡Tengo que grabar! ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! ¡Pero! ¡Te falto acá, maldita criata! Porque esto es, esto es, esto es Ecuador. ¿Qué más ves si aún no lo conozca? ¡Sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Tú puedes descargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Más rápido! ¡Gracias! Oh ¡La precisión! ¡Hazlo! No existe la magia. Todo es ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos. Pero tienes que ser hábil. Hacerlo en secreto. Y entonces parece magia. Hoy presentamos... ¡Te voy a comer! ¡Papá! ¡Corre! ¡Ven! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! Hijo, los monstruos no existen. Es todo fruto de tu imaginación. ¿De verdad? Claro que sí. Y ahora duerme. Gracias, papá. Te quiero. Yo también. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Cariño, haz las maletas. ¿Pero y el niño? ¡Él ya está muerto! ¡Hay un puto muerto! ¡Abaja su cara también! ¡Abaja su cara! La otra cosa. Estáis 1.4 al 4ante, la otra cosa. Si ya estáis 1.4. Por favor, ya estáis 1.4. Vamos a hacer un colegio! ¡Van a hacer este poquito! Tenía 2.5. No, tenías que hacer un colegio. Tenía 2.5. Tenía 2.5. Oh, no! Oh my god. Oh my god. You know, I've seen this done a couple of times on a couple of different videos, and I'm not quite sure this is real, and I just want to see what's up. Ooh. Oh, wait. Oh, man. Ah, what do you want? Wait, wait. Is this right? I'm going to go out. Oh my god. I'm going to go out. Oh my god, why are you coming? Oh yeah. I'm going to go out. Oh yeah. ¡No, no, no! ¡No pasa, Grace! ¡No pasa, Grace! ¡No pasa, Grace! ¡No pasa, Grace!